Bueno, aquí estamos, así somos, y así seguimos en vivo, sin filtro, Radio Show KQ, 945 es la emisora Matriz, en la Samovia Matriz, 104.7, aquí estamos, me enviaron ahí una imagen de una joven, que me dicen que Yelida la conoce muy bien, ella es de nacionalidad venezolana, Michi Marín, que tiene ofertas de varios programas de televisión, de los fines de semana y de programas diarios, y que ella está estudiando ofertas, para ver a qué programa entra, y la tipa realmente, me enviaron su currículo, sabrosa, y ella dura, ¿tú qué crees? ¿a qué programa iría Michi Marín? Dios mío, mientras nosotros, tú la conoces, señores, por eso es que nosotros no vamos a avanzar como medios, si usted quiere un talento, váyase a la UAS, donde hay jóvenes, fajaos estudiando, que tienen cosas que aportar, ¿la vas a descalificar? No, no las estoy descalificando, pero hay personas que quieren una oportunidad, que realmente están preparados, que tienen cosas positivas, que tú ponerte a pensar en Michi Marín para un medio, por amor a Cristo, pero los medios no se miden en base a números, pero lamentablemente, hoy en día, los medios lo que buscan resultado, y lo que buscan es el morbo, y ella lo da, tiene que haber una balanza, y ella lo da, tiene que haber un balanza, como digo una cosa, también puedo decir la otra, ella es muy bonita, tiene su cuerpecito, controversial, y eso es lo que la gente de los medios anda buscando, personas así, lamentablemente, eso dice que de títulos, profesionalismo, sí, de ahí abajo, y muchísimas cosas, tiene que haber un balance, ya lamentablemente, eso pasó a un segundo plano, señora, aunque no queramos reconocerlo, eso pasó a un segundo plano, mira, ella tiene varias maestrías, tiene creo que dos o tres profesiones, pero de nada te sirve, tú tienes muchísima maestría, muchísimos títulos, donde tú no vives de esos títulos, tú vives de otra cosa, claro que vives de los títulos, en donde, Robert, tú también te pusiste a estar cogiendo traguito, trabajo tuyo también odio a gente, también, no, el trabajo aquí es decir las cosas como son, como que esto es sin filtro, y de qué estamos hablando, voy a saber, oye, de títulos, ay, claro, hay que tener sus títulos, por ejemplo, María H, háblame de ella, de ella, vamos a ver, yo tengo mis títulos, siempre, no, todavía no tengo títulos, porque le debo todo, no, de quién estamos hablando, háblame de ella, de ella misma, de quién estamos hablando, que le debe todo al banco, esa muchacha, háblame de ella, sus condiciones, oh, muchachos, mira, no, es de, tip, 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 Robert, dame lo mío, uno se informa, Michi Marín recibió una oferta para entrar a más Roberto, y que ella lo está pensando, porque más Roberto no tiene una co-conductor oficial, porque la muchacha de San Francisco, Roberto Ángel Salcedo, escúchame, no la va a contratar a ella, di que para tenerla ahí como conductora, ajá, las mujeres que Roberto Ángel tiene ahí como conductora, son de aquellas que fingen, estén muy fingidoras, muy kikiki, muy pop y muy cosita, aunque él más es por atrás, él no se va a arriesgar de tenerla ahí como comunicador, él puede invitarle al programa, uno de los segmentos que hacen, pero como comunicadora no lo creo, porque la imagen que ese hombre vende, eso es lo más malo, que tú lo ves con colbata, con saco, fingiendo, que son los más serios, los más responsables, los más cultos, los más chelatán, los más sinvergüenza, los más rastreros, pero él se maneja, pero ay que voy, este es un bloque, yo estoy hablando del bloque, pero él se maneja, y él no lo va a hacer, ahí viene tú de lambombo, que te tienen ahí hasta de gratis, me estoy diciendo, que ni te pagan, que ni te pagan, él responde a intereses ese señor, claro que responde a intereses, como a ti Amelia, como a ti Amelia, no la llaman para nada, quieren acabar y descalificar en el programa, tú quieres que te muestre, ven que te voy a mostrar, permiso, pero míralo ahí, entró, entró, no va para allá Robertico ella, Amelia no va, de gratis no, no va para allá, de gratis no, ah pues no te pagan, él no quiere pagarme la entrevista, pero una cosa, a Mariachi no le están pagando, él va de gratis por una película, esperando que lo meten en una película, tú estás ahí por una película, Mariachi, que decepción, y aquí exige, pero ha salido en varias ya, y aquí tú vivís exigiendo, yo estoy harto de salir en películas, recuérdense de algo, ustedes conocen a Mariachi el de ahora, de Sin Filto, hace rato yo soy campeón, que de hecho el personaje de Albert Mena, la película pasada, era para ti, debió ser para ti, ese personaje, porque Albert Mena lo hizo fatal, yo me regué, hice bulla, hice pijijijijipío, no, fuera de coro, me dijeron, no, el próximo, el tuyo, mira quién era Mariachi, ese era Mariachi, yo conocí a Mariachi ahí, yo lo conozco de verdad, si es él, de verdad, déjame ver, señores, un día hemos coincidido, un día, Tommy ella está, un día hemos coincidido, Yelida y yo, en 809, coincidimos ahí, y ella, acabándome a mí, pensó que le estaba escribiendo a otra gente, y me estaba escribiendo a mí, y que, Yelida, no te creo, no te creo, tú sabes quién está aquí, el loquito de Robert Sánchez, yo no sé quién está aquí, a mí, a ti mismo, no, eso pasa, eso pasa, no sé si me entendiste, para que el país, ojalá se pueda ver, o sea, yo voy a dejar, por ejemplo, y voy a acabar José Ángel, contigo, Tommy, y en vez de acabar contigo, te escribo a ti, José Ángel, desde el 2013, desde el 2013, desde el 2013, ese hombre me amaba, yo era su crush, desde el 2013, su qué, su qué, su crush, ella dejó de hacer mi crush, desde que empezó, desde que se ajumó, desde que se ajumaba, y se iba de los cintos, para no pagar, pero era tú que tenía que pagarme, pero María Chira tú, Ella es experta en eso, esa amiga, en así con la cuenta, y que está borracha, Si tú vas a pagar, te dice, ¿y qué? Tranquila, Mara, con la tarjeta, coge la mitad de ahí de la tarjeta, Le ha dado duro eso, Mara, eso me dejó loca, Mire, ah, pues tú has caído en el gancho de la tarjeta de ella, Mira qué pasa con lo de la tarjeta, hay que buscar los códigos, y ella saca una libretica, de que buscando los códigos, Y de que que nunca ve, y ella lo ve, Y ahí cruza el mozo otra vez, Todo bien, ya, estás ready, Tú me hiciste una cuenta de equipe, que yo tuve que irme, ¿Dónde Paloma del Monte? No, en otro, Tengo sobono, ¿eh? Yo también, tienes frío también, No, frío del coño, José Ángel, vamos a retomar, Michi y Marín la están descalificando aquí, Mira, descalificar no entiendo, La doda envidiosa, Tienen su punto de vista referente a ella, y han tenido su tema igual con ella, Si fuera envidiosa, No hubiese dicho lo que dije, Que era una muchacha muy bonita, Con un buen paso, No digo nada de eso, Ahora bien, El caso de Michi y Marín, ¿Qué ha hecho de manera preponderante, En los medios de comunicación Michi y Marín, Para recibir varias ofertas, De diversos programas, O sea, ¿Qué ella aportó, En el momento que quizás, Hizo algún zapping, De que ella, La están deseando, Para un proyecto, Que varias ofertas, Está analizando, Este es el único país, En República Dominicana, Donde el talento dice, Ay, Analizando varias ofertas, Mentira, No te han llamado, Tú está en tu casa, Jalando a ver, Pero como tú sabes, Se la está jurando, Miren, 500 años en esto, Señores, Lo que es eso, Y cuando te votan, Decir no, Yo me fui, Sí, Lo que es eso, Cuando tú estás abatido, Abatida, Decir no, Tengo muchas propuestas, Pero estoy pensando, Que está abatido, No piensa nada, Coge la primera oferta, Que le den, Y lo que es eso, Que cuando te votan, O te pegan los cuernos, Tú decís, Yo no dejé, Porque quise, Yo no dejé, No, Mentira del diablo, Me dejaron, Y ya, Y punto, Se acabó, Cuál es la vaina, Entonces, Yo de verdad, Yo no entiendo, Que tan importante sea ella, Que haga falta, Para varios programas, Estar detrás de su talento, Ahora, Tú me dices, Que van a retomar a los medios, A Ibel Culerio, Por ejemplo, Georgina Duluc, Van a retomar a Sheila Acevedo, Viene, Qué sé yo, Hasta Ivonne Vera, Golco, ¿Qué? Algo, Mi amor, Mi amor, Hasta Maui Espinosa, ¿Por qué tú te ríes, Conchana a Ivonne? Maui Espinosa, Que regresa a la televisión, Maui está haciendo radio, Pero talento que aporta, Pero el famoso, Al mausoleo, No, No, Realista, No, Mujeres, Realista, ¿Tú quieres calificar todo lo que dice José Ángel? Hay un día que tú vienes en esa, Que tú me dices, Que Carmen Hernández, Que vuelve, Tú dices, Ok, Perfecto, Pero Michi, No, Tommy, Michi, Tommy, Lo que pasa es que los medios se van actualizando, Perdón, Con los tiempos, Entonces necesitamos como de cara fresca, De gente fresca, Y le voy a decir una cosa a ustedes, Aquí están menospreciando a Michi, Michi, Cuando tú ves a Michi hablando, No, Hombre, Si ni siquiera la conozco, Cuando tú ves a Michi hablando de cualquier tema, Te das cuenta que la tipa sí tiene que decir, La tipa sí tiene su cabeza amueblada, No, Porque ella es puta pero inteligente, Ella es sonidista, Y todo lo que tú quieras, Pero la, 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 Sabemos que somos putas pero brutas, Ella es puta inteligente, Espérate Tommy, Robert, Qué miedo, Dame lo mío, Tú traes, La misma vaina, Tú traes, A Michi y Mary, A este programa, Y se la comen las dos vivas, Ey Tommy, Tú eres un freco, A las dos, Tú eres un freco, Se las, Se las traga a las dos, Y si la pito viene, Te come vivo, Pero en qué sentido, En comunicación, Y en número, En comunicación, Vamos a ver, Depende de lo que ella haga, Depende de lo que ella haga, Si Santiago es perro, La monta aquí, En capacidad y comunicación, Se la rompe a la voz, La desayuna, Dime una cosa, Yo hago un reto, En capacidad, Al jefe Santiago Matías, ¿Cuál es el reto? Puede entrarla a ella, A quien quiera, Al gran maestro, Santiago Matías, La gran maestra, La gran maestra, Hago un reto públicamente, Atención gran maestro, Puede ponerme al lado, A Michi, Y a la que sea, Con títulos, Inteligente, Y no le dará los números, Que yo le doy, Y si se lo da, Y pasa por encima, De los números míos, Me retiro, Y dejo mi, Tu silla, No, 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 Mi silla no, Dejo, Cuando tú tienes mucho tiempo, En una empresa, Que te den que, Mi liquidación, Lo dejo, Permiso, Mira, ¿Es lo que pasa? El gran maestro, Aquí está tu liquidación, Esto, Esto se trata, De seguridad, Y de tu saber, Quien tú eres, Permiso dile, Permiso dile, Pero aquí estamos hablando, No de números, Aquí tú plantaste el tema, Como comunicadora, ¿Cómo tú dices? Ella, Ella como comunicadora, Permiso a ella, Y sacala de huevo, Ella quizá no dé los números, Es que yo tengo que decirle permiso, Que es que la van a sacar, Ella quizá no dé los números, Como amigualmente, Es inteligente, Pero una cosa es inteligente, Y una cosa es dar los números, Es que él está hablando, De comunicación, Es el que le quiere entrar, ¿Y por qué él dice? Y no es aquí, Señores, Y por el programa, Ay, Tolentina, Tolentina, Yo no tengo miedo, Yo soy de fuego, ¿Y por qué él dice, Que él se la lamba a ustedes, A las dos? Yo no hablo de número, Deja que venga la pita, No de capacidad, Pero a ti anunciaron, Que venía mamola, Y estaba llorando en una esquina, Y fuiste donde el gran maestro, Ay, Cuando yo dije que me quedé, Maestro, Ay, Por favor, Mamola no, Mamola es mi hermano, De una laje, Te hizo bien ese día de ayer, Ahora parece el final, No, Pero verdad, Yelida, Lo tuyiste, Lo tuyiste, Mi amor, Lo tuyiste, Finalmente en este bloque, Hace un tiempo, Que hablamos en este programa, Sobre una niña, De nombre artístico, La Tukiti, Tukiti, De que, El Conani, Intervino, Mediante el departamento, Niñas, Niñas y Adolescentes, Para, Para ver hasta que punto, El mensaje que esa niña, Estaba enviando, Era el correcto, Bueno, Pues hay que decir, Que la niña, Parece ser que los familiares, Han acatado, Esta, Esta disposición, Lo obligaron, Pendejo, Bueno, Bueno, El caso es que la niña, Ahora, Recientemente, Ganó un, Ganó el segundo lugar, De la feria científica, En el colegio dominicano, Chino, Dominico Chino, Y a mi me agradó, Me agradó ver eso, Primero, Porque, Cuando hablamos aquí, Sobre la niña, Y fijamos la posición, Fue de una manera, Constructiva, Las críticas que hicimos, Correcto, Vamos a colocar un poquito, El audio de ella, Conversando con, Con la prensa, En ese momento, Suena mal, Bueno, Lamentablemente, Qué bien se oye, No, Tú sabes que, Lamentablemente, Ahí hay un ruido, Del otro mundo, Pero ella habla, En el dominico chino, En el colegio, Dominico chino, Ella ganó, Un concurso ahí, Que le estaban impartiendo, Ella está, Creo que, En quinto de primaria, Eh, Y honestamente, A mi me alegró ver, Que esté enfocada, En ese aspecto, Tú sabes que hace mucho, Que ella está enfocada, En su estudio, Porque vi una entrevista, Cuando empecé a conocerla, A través de las redes, Y luego vi una entrevista, En el canal de YouTube, De la pitonisa, Que le hizo a ella, Y fue hasta el colegio, Entrevistó a los profesores, Y más, Entonces, Ahí me di cuenta, Que la chamaquita, Independiente, A lo que estaba haciendo, En la música, Muy diferente, O acorde a su edad, Estaba preparándose, A nivel académico, Entonces, No me parece, Sorprendente, Sino más bien, Que reconozcan, Que independiente, A como muchos la tenían, Ella está aplicándose, En cuanto a los estudios, Yo tengo una verdad, Tan grande que decir, ¿Cuál? Cuidado, Que no sé, Si me atrevo a decirla, Aquí en la reunión, No, Está bien, Vamos a hacer una cosa, Dile ahorita, Dile en el otro blog, Entonces, Es muy grande, Juegatela, Juegatela, ¿Por qué en estos días, Que hay un caso Roche, Sale la Tuquiti ganando un premio, Y se resalta eso, En los medios de comunicación, ¿Sabes por qué? ¿Qué se busca? Simplemente se busca decir, Que aquí estamos pendientes, A la niñez dominicana, Y mandar un mensaje, De que, 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 Pero al igual que ella, Al igual que ella, Ha hecho cosas de valor, Hay muchas otras niñas, Que lo han hecho, Pero no se han hecho eco, Si salen en los periódicos, ¿Sabes por qué llega a hacer ese eco ahora? ¿No te pasa que ella es figurita? Hay unos muchachos por ahí, Que se han ganado, Concurso de matemáticas, Y vainas internacionales, Y vainas de que, Se resalta, ¿Quién lo resalta? Se resalta, ¿Quién? ¿A dónde? ¿A dónde? Se resalta, ¿Cuándo usaste tu plataforma, Para resaltar, ¿Cuál fue el último muchacho, Que subiste? Perdón, Permiso ya, ¿Cuándo fue la última vez, Amelia? Déjame responderle, Permiso, ¿A dónde fue la última vez, Que resaltó eso? Usted resaltó, Que fulano se ganó, Premio de literatura, La única que se resalta, En mis redes sociales soy yo, Ok, Permiso, Usted caballero, ¿Cuándo fue la última vez, Que resaltó? Hoy, Hoy, Y usted caballero, ¿Cuándo tú has resaltado, Algo en tu página? Claro, Pero ni en tu vida, Resalta tú nada, Porque tú mismo te resaltan, Lo único que le ha resaltado, Son los cuadritos, Eso que a gente fueron, Permiso, Si ustedes entran a Instagram, Hay un hashtag, Que lo creé yo, Aproximadamente hace dos años, Haz algo positivo, Viral, Pero lo haces tú nada más, Tú hablando, Tú no subes a nadie, Espérate, Permiso, Mariachi, El show que más se parece, Amelia Alcántara, Porque todos le quieren dar, El único que se sube, En sus redes sociales, Con frases motivadoras, Eres tú mismo, Hablando, Ahora, Sube tú a alguien, Que esté hablando, De lo mismo que tú, O a alguien, Que ha logrado algo, Yo lo veo en tu página, Ok, La vida es números, Y resultados, Si entras a mi página, Si entras a mi página, Actualmente, El día de ayer, Aproximadamente, A las 3 y 43 de la tarde, Decía Chespirito, En una entrevista, Robertico, Roberto Ángela, De que hay que, Lo que pasé, Que lo sub, Pero perdón, Pero perdón, Pero lo subiste, ¿Tú sabes por qué? Porque estaba, En una entrevista, ¿De dónde? Robertico, De Lambón, El que más le paga, El que más le paga, ¿Sabes? Que él le paga, Por todo eso, No, Lo que pasa es que el mensaje más grande, Y la capacidad intelectual, Y el pensamiento, De raciocinio, No le da a ellos pensar, ¿Cuál fue el mensaje? Que ellos, Tú eres parte de también, De lo que es, Felicio. Ah, Pero ven acá, Te paré allí, Tienes que apagar. Permiso. El show que más, ¡Suscríbete!